La Gobernación del Valle del Cauca está lista para unirse este jueves 7 de octubre al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizará en el país. Estaremos participando en forma total, estaremos evacuando el edificio del Palacio de San Francisco, igualmente el edificio de la Vicencia del Valle y también el Ánimo del Patiño. Es efectivamente para estar preparados en caso de que se presente cualquier emergencia. El objetivo es preparar a la ciudadanía en caso de eventos generados por diferentes amenazas ambientales o accidentes. Con el simulacro se busca mejorar la planeación y comunicación entre entidades públicas, privadas y la comunidad a la hora de emergencia.